Estoy comenzando como una nueva vida, estoy como renaciendo a una nueva vida, plena, feliz, para vivir viviendo con la patria bonita, con la patria nueva. Viviendo feliz cada día más, junto a ustedes, junto a mi pueblo amado, viviendo con la patria bonita, junto a mis queridos soldados. Vivir, vivir viviendo, vamos por los caminos, construyendo socialismo, en libertad, en igualdad, con templanza y dignidad, sin odio, sin dolor, aferrados al amor. Tu palabra, comandante, nos alienta, nos cobija, nos enseña, nos obvija. Le damos las gracias porque de verdad es una ayuda para nosotros, y le damos gracias por el gobierno tomarnos en cuenta que nos serían olvidados. ¿Y ahora? Ahora sí, estamos ahí, en la lucha para ver.